Y bueno, en estos momentos nos encontramos aquí en la colonia Lindavista, donde se registra un fuerte enfrentamiento, tiroteos al por mayor en unas residencias. El helicóptero ha disparado ya varias ráfagas de alto poder a algunas fincas. Sigue el enfrentamiento. En estos momentos acaba de explotar una granada. En estos momentos nos encontramos resguardados. Lo que acaban de escuchar son ráfagas, ráfagas desde el helicóptero. El olor a pólvora se puede percibir desde el lugar de donde me encuentro. No se puede escuchar, pues los disparos continúan, continúan en este lugar. Finalmente, pues no podemos salir de esta zona, en medio de este fuego, que sale desde el helicóptero hacia esta finca. Vamos a continuar aquí hasta donde se pueda. Y bueno, para quienes estén escuchando, esta transmisión en vivo de este video, estamos transmitiendo desde la colonia Lindavista, en donde la Secretaría de Marina, la Defensa Nacional y las distintas corporaciones policíacas rodearon unas fincas para tratar de capturar a un importante narcotraficante y a su gente. En estos momentos, Miguel Ángel Luna, pues transmite desde este lugar. Estamos transmitiendo en vivo desde este lugar peligroso, pero bueno, estaremos llevándoles todo el acontecimiento. Sigue el enfrentamiento, sigue los tiroteos. F近os de la extranahora. F dormir desde este lugar se lesione. Má Bueno, así es como estamos transmitiendo en estos momentos Este fuerte operativo Ya tronó otra granada Acabo de estar ya otra granada Este operativo muy fuerte Aquí en la colonia Linda Vista Repetimos, se asegura que es para tratar de capturar A un importante narcotraficante Que opera en esta región Una granada más ha estallado ya Estoy diciendo desde este lugar Que una de las calles de la colonia Linda Vista No podemos precisar cual Que muero de estos disparos No salgan, no salgan Métanse mejor, por favor No salgan No salgan de la casa Escúlpense No salgan, por favor No, 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 no salgan Están todos rodeados No salgan, por favor Mírense mejor adentro de su casa Resguardo a su familia Resguardo a su tira De la desesperación Pues las familias Tratan de salir De sus casas Con este miedo Que les produce Este tiroteo Les hemos recomendado Que permanezcan dentro de sus casas Mejor Que resguarden a sus hijos Hasta que termine esta contingencia En la que participan Repito La Secretaría de la Defensa Nacional El Ejército Dominicano Elementos de la Secretaría de Marina Y las distintas corporaciones policíacas En este momento Estamos viendo como Pues el personal militar Regresa Regresa automovilistas particulares Hacia otras calles Para evitar que salgan heridos Por alguna bala Pero precisamente aquí Pues a escasos 50 metros De distancia De donde nos encontramos El libro aquí pues es muy latente La adrenalina está al 100 aquí En este lugar Y bueno Vamos a permanecer Transmitiendo en vivo Hasta donde se pueda Traducido por Marie Arias Subtitulado por Marie Arias Gracias por ver el video.